¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tech Plus, tu contenido tecnológico a mitad de semana. ¡Hola, Steph! Gracias por acompañarme. ¡Bruni! ¿Cómo estás? Hoy día, ¿qué tal? Oye, imagínate, me habían dicho que ibas a llegar un poquito tarde de día. ¿Yo tarde? Sí. Porque estás demorado. Empezamos mejor. Hoy en Tech Plus, Amazon compra iRobot por una cifra astronómica. Se paran sí a meses con éxito luego de practicar cirugía con realidad virtual. ¿Esperabas un Nintendo Switch Pro? Malas noticias. Se filtra el precio de salida del próximo iPhone 14. Netflix seguirá apostando por los videojuegos, aunque dicen que no tienen plata. Oye, Amazon compra a la empresa iRobot por 1.700 millones de dólares. Ese Jeff Bezos es un loco, ¿ah? Amazon ha firmado un acuerdo para adquirir a iRobot, la empresa detrás de las conocidas Roomba, las aspiradoras robot. En su comunicado oficial, Amazon explica que la compra de iRobot se completará por un monto aproximado de 1.700 millones de dólares en una transacción que se completará totalmente en efectivo. Amazon no detalla cómo Roomba y los otros dispositivos de iRobot se integrarán a su catálogo. Sin embargo, Dave Flynn, vicepresidente senior de Amazon Devices, menciona que a los clientes les encantan los productos de iRobot y están súper emocionados de trabajar con el equipo para reinventar las formas que hagan que la vida de los clientes sea más fácil y placentera. Bueno, tiene lógica porque Amazon conoce las preferencias de los clientes y los productos más vendidos y siempre estas aspiradoras Roomba estaban en el top, así que al toque nomás con buen ojo la compraron y además como Amazon no solamente es la tienda virtual, no, no, no. Pero detrás hay una enorme empresa que siempre está impulsando la tecnología, así que esperamos que adquiera la tecnología de iRobot para crear otro tipo de productos fascinantes también. Y ahora que está tan de moda la realidad virtual y que además es súper utilitaria incluso en el campo de la medicina, les cuento que un grupo internacional de médicos ha separado a 12 meses de tres años que estaban unidos por la cabeza en gran parte por su preparación con la realidad virtual. Los siameses, que compartían venas vitales en sus cerebros, se sometieron a siete cirugías en las que participaron casi 100 miembros del personal médico. Solo la cirugía final tomó más de 27 horas, aunque los cirujanos pasaron incontables horas más preparándose en realidad virtual. Sanos y salvos, los gemelos son ahora los niños con más edad que han sobrevivido al complejo procedimiento de separación. El tiempo de preparación anterior, en realidad virtual, permitió que el personal médico viera la anatomía de los niños y realice la cirugía sin dañar a los pacientes. Según los informes, los gemelos se están recuperando bien de la cirugía. Además de las horas de práctica y preparación, la tecnología permitió a los cirujanos de Brasil, país donde se realizó la intervención, trabajar con un equipo médico de Reino Unido. La operación se considera una de las más difíciles de realizar, incluso con tasas de supervivencia bastante bajas. Pero como hemos visto, gracias a la tecnología, las tasas de supervivencia podrían aumentar. La semana pasada hablamos de que PlayStation ha descartado totalmente los planes de tener un PlayStation portátil. Sin embargo, también la competencia Nintendo ha dicho que tampoco va a ser un Nintendo Switch Pro. Las cosas marchan a buen ritmo para Nintendo Switch. Tanto la consola como sus videojuegos venden por montones. Muchos esperan que gracias a esto se haga el lanzamiento de una versión Pro del dispositivo. Pero para su mala suerte, la compañía ha descartado esta posibilidad. La presentación de sus resultados financieros se le preguntó a los representantes de Nintendo si hay algún plan para la Nintendo Switch Pro. Su respuesta inmediata fue no. No, al menos hasta el cerrar el presente año fiscal, que para ellos sería en marzo del 2023. En su lugar, la compañía se centrará en asegurar el stock de cara a los próximos meses, debido a que esta temporada no ha podido fabricar tanto como les habría gustado por la escasez de componentes y la campaña navideña y hasta la vuelta de la esquina. Así que bueno, por lo menos es en corto plazo. Ahora, la gente de Nintendo siempre está avanzando y desarrollando nuevos productos y cuando cierren su año fiscal, en el 2023, por ahí que podrían retomar la idea. ¿Te gustaría? Si es así, coméntalo, porque queremos saber si eres fan de Nintendo y te gustaría una versión Pro. Como todos sabemos, los productos de Apple están pedidazos. Y a poco más de un mes del lanzamiento del iPhone 14, se ha filtrado un dato que todo el mundo quería saber y esta vez con respecto a su precio. Así que, para tranquilidad de muchos de los fanáticos de Apple, felizmente esos precios no se han inflado tanto como todos creíamos. East Asia ha sido la encargada de revelar el dato, el cual fue secundado por el portal MacRumors. Ambos indican que el iPhone 14 va a tener el mismo costo de salida que tuvo en su momento el iPhone 13. Es decir, valdrá 799 dólares en los Estados Unidos. Debido a ello, podríamos esperar que el precio del nuevo smartphone de Apple, cuando llegue a nuestro país, sea el mismo o al menos cercano al que tuvo cuando llegó acá el iPhone 13, el cual fue desde los 5199 soles. Esta nueva filtración se suma a las anteriores que confirman que el iPhone 14 continuará usando el cargador Lightning, cambiará su notch y tendrá el mismo procesador que el de la generación anterior. Solo los modelos Pro contarán con el nuevo chip A16 Bionic. Dato importante a considerar si es que quieres adquirir el nuevo teléfono de la manzanita. Cuando Netflix anunció que apostaría por los videojuegos, causó una conmoción total. Los expertos dijeron que esto va a ser un éxito, van a romper el mercado, va a ser una locura. Y Netflix va a seguir apostando por los videojuegos. Sin embargo, hay pocos usuarios. Quizá no lo sepas, pero en la aplicación de Netflix tienes videojuegos incluidos, que puedes disfrutar de forma gratuita y sin ningún tiempo límite en tu teléfono móvil, los cuales están basados en alguna de las licencias más famosas como Stranger Things. Curiosamente, Netflix está impulsando más su incursión en los videojuegos con planes de duplicar su catálogo para finales de año, pasando de los 24 juegos para móviles actuales hasta los 50, representando así una inversión significativa. Con este movimiento uno pensaría que la plataforma de streaming tiene mucho éxito con los videojuegos, pero nada más lejos de la realidad, porque según los datos recogidos por Apptopia, menos del 1% de sus suscriptores están jugando. Por eso es curioso que Netflix siga invirtiendo, porque hace poco hemos descubierto que están ajustando su presupuesto para no gastar tanto dinero. Sin embargo, están invirtiendo en los videojuegos, así que seguro hay una mente brillante detrás que está diciendo calma, paciencia, ahorita revienta, ahorita la vamos a pegar, sigamos invirtiendo. Así que bueno, si te animas o de repente no sabías que eso existía, Tech te lo contó. Ponte a jugar. Bueno, esas han sido las últimas noticias en tecnología acá en Tech Plus. Eso, espero que les haya gustado. Y tenemos novedades, nos vemos el viernes. ¿Unas chelas? No, en otro Tech Plus. En otro Tech Plus, por eso digo que otro Tech Plus. No se lo pierdan. Unas chelas también. También. ¿Quieres promocionar tu marca o producto? ¿Quieres que salgan en nuestros programas sin escape y Tech? Mándanos un correo electrónico al mail que está en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!